Y viene la Marisol, híjole Marisol, ¿qué te tocó? Abandono ¿Y te sientes bien abandonada? Sí, la verdad es que sí ¿Ah sí? Ponlo derechito, mija Ahí está el abandono ¿Crees que lo hiciste mejor que tus compañeros? Sí ¿Sí? ¿Mucho mejor? Sí, I'm sure Pues ahí está la Marisol, vamos a ver qué es lo que opinan ellos ¿Quieres ver la reacción ya? Sí, qué emoción Ya les dije que te había tocado abandono Sí Entonces, vamos a ver cómo reacciona Vamos a ver que por qué te tardas mucho ¿Cuál es la preferencia que te ha dicho Antony? Pues tenía 10 minutos Sí, aprovecho por 10 minutos Y... Podía usarlas ¿Qué te tocó? Abandono ¿Qué opinan de la Marisol? Me gustó Me gustó ¿Alguien me quiere... Adoptar ¿Adoptar? ¿Acoger? Porque el Liceo me abandona A ver, ¿qué opinan de la Marisol? Ha sido la mejorcita hasta ahorita Sí, Marisol Sí Yo voto por Marisol ¿Por qué estaban diciendo que tiene preferencia? ¿Qué estaba diciendo? Yo no dije que tenía... Se tardó 20 minutos Estaba diciendo que se había tardado más Fue todo Pero ahí van todos deliosos Aprovechosos 10 minutos No me pasé a los 10, ¿verdad? No De hecho, fueron 9 Ahí está Pues bueno, ahí están ya todos los participantes Falta que cada uno justifique todo el maquillaje que se hicieron Frente al jurado Y mañana ustedes van a saber qué es lo que sucede No se lo pierdan